Esta canción es solamente para ti princesa Porque quiero decirte que te amo Y que la edad no importa es solo un número Y a pesar de todas las adversidades Tú y yo vamos a terminar juntos y el amor va a vencer Y si esta canción no le gusta a los demás Y me juzga no me importa Me gusta a mí y espero que te guste a ti Te amo Mutafuka Oye lo siento por tal vez ir tan rápido Pero es que tanto tiempo llevo esperando Por encontrar a la persona que sea la indicada Y después de tanto tiempo ha llegado mi enamorada O la que pienso que tal vez pueda ser Me entenderían si vieran la hermosura de esta mujer Muchos me juzgan porque apenas tiene 15 años Pero quiero que entiendan que nunca le haría daño Para el amor no hay edad y eso es verdad Ella tiene la habilidad, la cualidad de enamorar De hacerte sentir sin tocar y sin abrazar Y esa es la razón por la cual no la dejaré escapar jamás Es que ella es mi otra mitad Estar sin ella es como quererle quitar la sala al mar Entonces no quieran matar la realidad en la que vivo Yo soy sobre ella mi princesa y la razón por la que escribo Ella es la niña que se roba mi atención Ella es la dueña de mi corazón Ella es la que llegó y borró todo el dolor La que a mi vida le puso color Ella es la niña que se roba mi atención Ella es la dueña de mi corazón Ella es la que llegó y borró todo el dolor La que a mi vida le puso color Nos tienen celos porque nos amamos tanto Y aunque todos lo intenten nadie va a separarnos Somos cómplices con tus besos Me quitas el estrés Es que eres tan hermosa que me tienes a tus pies ¿Qué es lo que quieres? Pídemelo y lo vas a tener Te podría dar regalos que tú no podías creer Objetos que tus ojos nunca pensaron ver Ya que dicen que querer es poder Un amanecer tan solo para ti Cosas materiales y las letras de este MC Yo soy el hombre que te puede hacer feliz Tan solo princesa nunca te alejes de mi Si estamos juntos nunca nada Nos faltará y prometo que tu vida como en un cuento de hadas será Si estamos juntos nunca nada Nos faltará y prometo que tu vida como en un cuento de hadas será Ella es la niña que se roba mi atención Ella es la dueña de mi corazón Ella es la que llegó y borró todo el dolor La que a mi vida le puso color Ella es la niña que se roba mi atención Ella es la dueña de mi corazón Ella es la que llegó y borró todo el dolor La que a mi vida le puso color Gracias por ver el video